Aquí estamos en el tradicional paseo de la Virgen del Carmen, tradición del pueblo de Aguadilla, escuchando Radio 1, aquí está el helicóptero, donde va Pito Vargas, que estaba ahí, en la playa del Crash Dog, puede ver bastante concurrida, no como un 4 de julio, pero sigue con bastante gente. Aquí vemos distintos botes y yolas. ¿Cómo está el ambiente, Euclides, en Crash Dog? ¿Cómo veis el ambiente, en Crash Dog? Euclides, escúchalo por teléfono, por favor, adelante, amigo. Adelante, Euclides. Adelante, Euclides. Adelante, Euclides. Andateba, acá entные récordes, acción de la Virgen del G Comic listing de la Virgen del Coel, Yo simplemente quiero anunciarle que el compañero Salomón Valentín y Teresa, por su programa de todos los domingos, comenzará hoy a la una de la tarde. Así que estén bien pendientes que a la una de la tarde comenzará Salomón Valentín y Teresa en su programa dominical. Ahora sí pasamos con el compañero Euskide Feliciano. Adelante, Kide. Bueno, piensa que ya va este compañero. Estamos aquí en la edad del... Porque ya está pintualmente en nuestra unidad, el compañero Pito Vargas. Estamos repitiendo aquí desde el área de Fácil Puente. Esto es abrazado de personas de temprana a las horas de la mañana. Ya se pueden tener la distancia. Eh, ¿so qué es todo? Gracias. Gracias a los compañeros. Efectivamente, nos encontramos allí en el área de Fácil Puente, transmitiendo en vivo. Podemos ya observar lo que es nuestra unidad aérea. Y en tiempos de la instancia, ya que se están acercando aquí en área de Fácil Puente, estamos transmitiendo en vivo. Este está lleno, la gente llena de Fácil Puente. Este está acercando la procesión marítima. Este es principalmente aérea. Este es todo, ¿verdad? Que estamos haciendo historia. Y aquí, lo que se ve en el área de Fácil Puente es un mar completamente lleno de buses y de lancha y de nuestras canciones. Así que esto lo cree que en este momento, pues ya la gente viene... ¿Estás anunciando lo que? ¿La pronuncia nuestra? Y por ahí van. Creo que en la lancha grande va la imagen de la Virgen del Caño. ¿Esta va la imagen de la Virgen del Caño? Sí, la procesión. Fue transmitiéndola por radio. Y esa lancha grande, yo creo que es la lancha francesa de Tito Gesio. Y así en victoria, y nosotros seguimos jugando aquí hasta horas de la tarde. Y se está ocurriendo aquí. Y nosotros probó a recordar que se haya a los los compañeros para que pase con alguna de las otras unidades que tenemos que desempeñó la aérea. Gracias. 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 Gracias.